Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien, que tengan muy buena salud y no les agarre el... ¿cómo es que se llama? El Omicron empezando el año. ¡Feliz Navidad y feliz año! Bueno, tenía tiempo que no subí un video. Estoy grabando esto con la cámara. Aquí tengo la laptop aquí al lado, porque a veces se me olvidan las cosas. Porque tengo una cosa por acá también que está molestando. Desde el año pasado, justamente, creo que el último video, creo que lo puse en noviembre. Déjame buscarlo por aquí. Bueno, por aquí estoy viendo el último video. El último video lo subí el 12 de noviembre, por supuesto, del año pasado. Creo que tengo una mala costumbre ya a partir del noviembre, entre noviembre y diciembre, no subir nada. Creo que hasta enero. Bueno, ahorita, bueno, ya va a pasar enero. Faltan cuatro días. Bueno, cuatro días no son. Creo que son como cinco días que faltan. Y siempre es como se los digo desde un principio. Yo vivo en una casa de familia. Aquí en la casa de familia. Hay un poco de gente, gente adulta, que, bueno, una que otra cosa. A veces le dicen a uno, uno está aquí. A veces uno trabaja aquí sentado. Y bueno, eso ya, el irrespeto por esto como que no existe. O sea, ellos creen que no estoy aquí echando vaina aquí con esta cuestión. Pues nada más. Entonces, creen que uno no está haciendo nada. Entonces, esto es un trabajo, como se los digo yo en un principio. Esto es un trabajo que prácticamente hay que dedicarle 24 o 7. Por eso es que yo últimamente no subo videos. Trato más bien de subirlos, pero ¿cómo hago para subirlos? Si a veces estoy aquí, por ejemplo, tipo, grabando. Te imaginas, entonces aquí, porque estaba haciendo las cuestiones afuera. Entonces estoy grabando aquí y de repente entra alguien por la puerta. Fíjate que estoy hasta en otro cuarto. Entonces entran aquí, van y me dicen, qué sé yo, y me dicen, ah, mire, ¿sabes que tú me podrías ayudar en tal cosa? Yo, ah, bueno, ok, te ayudo. Pero entonces imagínate, despierto a veces dos o tres horas en este tema y yo no solamente hago esto nada más. Hago otras cosas que me ocupan a mi tiempo. Entonces imagínense cómo estoy. Pero entonces ahora voy a tratar de subir el contenido. Estoy saliendo ahorita de una enfermedad que tenía. Espero que no sea lo micrón. El malestar del clima me afecta mucho y me he atrasado mucho en esto. Voy a tratar de empezar a subir videos más frecuente. Pero, este, les voy a dejar también imágenes, también de lo que estoy viendo yo, porque si no, entonces dígame. Este, hay personas que, por ejemplo, este, les voy a mostrar ahorita las estadísticas de prácticamente dónde estoy. Este, todo esto lo que ustedes, lo que ustedes están viendo, es mis estadísticas de mi canal de YouTube. Hay personas que, ah, concha, les han, ven que están, están en una brecha, o sea, están en el mínimo de llegar a los mil, pero resulta ser de que, claro, no, a veces no sé qué en los mil, a veces baja. Pero les agradezco mucho, muchos de ustedes que se han suscrito, lo, les agradezco mucho. Por ejemplo, esto, este canal de YouTube, antiguamente, yo lo iba a envenenar, entre comillas, hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo envenenarlo? Así, con las mismas trampas que yo siempre les muestro a veces. También iba a ser trampa también en YouTube, pero en YouTube, la trampa como que no va, pues. O sea, ya es algo como más serio. Entonces, hay personas que, bueno, eso fue hace años que me decían cosas como que, ah, mira, para ganar dinero con YouTube. Porque cuando en la época, tipo 2014, 2015, si no mal recuerdo, me habían dicho. Para, como yo ya sabía ganar dinero en una que otra cosita, me dijeron para ganar dinero en YouTube. Entonces, yo traté, pero dígame, de eso sí. Y dije que no valía la pena. Entonces, yo no le iba a dedicar nada a YouTube. Entonces, le estoy dedicando, es porque, claro, hay personas que les he mostrado los videos de una que otra cosita. Y, bueno, les ha encantado. Y para mí como que es más fácil, porque la gente como que corre más rápido YouTube que en otras páginas. Bueno, porque eso estaba subido, creo que, si no mal recuerdo, en Mega, que es el, creo que ese es el alias de Mega Unpload. Entonces, estaba subido una cuestión que se llama Mega Video, si no mal recuerdo. Y había subido el video allí. Y, claro, cuando la persona, era muy privado, por supuesto. Cuando la persona quería trabajar en algo específico, simplemente me decía, oye, mira, yo quiero trabajar haciendo encuestas. Entonces, yo le lanzaba una serie de videos. Oye, mira, mirate este video. Después este, así sucesivamente, hasta que vean las páginas. Esto no lo hago en el canal. Es mostrarles las páginas que pagan. O sea, métete aquí, métete acá. Esta página paga, esta no. Y así, ¿ves? Este, mostraba hasta pagos y todas esas cosas. Pero, claro, eso ya no era video. Eso eran imágenes. Este, dónde había, con quién había que hablar. O sea, era un montón de cosas como para empezar de una vez a trabajar. Pero, les empecé a subir a YouTube porque había personas que me decían que era más cómodo. Pero, no les mostraba 100% de las cosas. Pero, este, la gente les llegó a interesar un poquito lo que yo hacía. Bueno, lo que yo hacía, no, lo que yo estoy haciendo. Prácticamente. Si eres nuevo o ya tienes tiempo, el canal prácticamente lo uso. Es para tres cosas. Subo contenido, etc. Subo contenido para ganar ingresos. Y, este, pues nada. Una que otra cosita por ahí. A lo mejor me moleste con algo y lo subo también aquí. Mis videos siempre se han caracterizado ser un poco directos. Y directamente al grano. Bueno, si les voy a explicar algo a ustedes, quiero explicárselo de esta manera. Y ya. O sea, no me mareo en nada. Absolutamente nada. No trato de marearme en nada de eso. Más bien, yo cuando les digo, por ejemplo, la parte de suscríbanse. O sea, yo ni pido esa braina. Siempre les digo, escriban o dejen un comentario. Prefiero interactuar. Más gente de más es con la interacción. Porque para que ustedes se van a suscribir. Bueno, si quieren se suscriben. Yo no tengo problema. O vean el video de principio a fin. Gracias a Dios no hay publicidad ni nada. Pero siempre les digo eso. Es porque necesito que tengamos eso. Pues ese feedback. Oye, a lo mejor tú sabes algo. Yo también sé algo. Y así ves sucesivamente. Hay personas que sí me han dicho que subo un poquito más de contenido. Me lo distejan el año pasado. Por eso digo, desde el 12 de noviembre no subo más contenido. Creo que estuve casi, sí, todo diciembre hasta enero en ese tema. Bueno, hace un momentico suena el teléfono. Yo tenía que salir. Yo salí. ¿Ves? Esas son las cosas por las cuales yo no hago video. Yo no hago video porque es que yo a veces hago así como que Dios mío. O sea, yo no tengo nada que hacer ahorita. Y justamente lo agarro para hacer un video y bueno. Y esto siempre es así. Por eso es que desde el año pasado he querido estar un poquito más tranquilo. Porque claro, yo hacer un video para el canal a mí me estresa brutal. Pero es porque claro, quiero hacerlo como se los dije siempre. Se los quiero hacer bien. O sea, mostrarles las cosas como son. Pero a veces, a veces es lo que yo más tardo darles a ustedes la información. Que no, que conchale, que no dársela. O sea, porque a veces la gente, a veces lo que no quiero es que ustedes se enreden. Se enreden a la hora de ver un video, qué sé yo, no sé, mostrando, qué sé yo. Entonces, entonces tienden a que, bueno, a que ustedes se mareen con el video. De lo que yo les quiero transmitirle. Y entonces terminan a veces, bueno, que es lo mejor, que terminan preguntándome. Bueno, pero tampoco, vamos a ponerlo así, que hay. Pero bueno. Para este año, este año me propuse algo. Espero, espero cumplirlo. Espero cumplirlo. Sí, porque es que veo que la cámara, como, tengo que echarla más para atrás o más para adelante. No sé. Eso sí, mira que vaya pasando el tiempo, voy acomodando esto. A lo mejor me voy a poner la antigua. Voy a dividir las pantallas en dos. Y, bueno, ¿qué pantallas? Voy grabando aquí y grabando acá. Que ya, que tengo la laptop. Voy a hacer mensualmente, voy a hacer, voy a tratar de llevarles a ustedes cinco videos al mes. Y, por supuesto, ya lo que queda del mes, no creo yo que les vaya a hacer los cinco videos, pero también las voy a tratar, entre comillas. Les voy a llevar tres temas, nada más. El primer tema es sobre las encuestas. Hay personas que me han dicho que les publiqué videos de páginas, más que hacer, más que hacer encuestas. Vamos a tratar, voy a tratar de hacer todo eso. Lo que me han dicho desde el año pasado, con respecto a las encuestas. Ganar dinero en Payer, que joda también. Siempre les digo que voy a traerles páginas, pero termino no trayéndole nada. A veces traigo una o dos y hay algunos de ustedes que no les gusta, no les gusta ganar poco, les gusta ganar bastante. Pero, como siempre les digo, aquí no se viene a ganar mucho, se viene a ganar lo que se puede. Si usted quiere ganar bastante con algo que se gana poco, tiene que tener un poquito de inteligencia para poder hacer eso. Si se los digo yo, pues. Y por último, voy a traerles algo. Aquí tengo anotados juegos, juegos NFT. Solamente voy a traer uno solo, que es 1004. Creo que desde el año pasado les estoy trayendo eso. Voy a actualizar eso, porque creo que ya tengo otro tipo de contenido, otro juego. Bueno, por aquí tengo, como siempre lo digo, hay que invertir. Bueno, por aquí tengo el juego abierto. Vamos a ver si se detalla bien. Tengo el juego abierto y bueno. Siempre anda, como se los digo, 24 a 7. Bueno, aquí está el cable, aquí hay otro. La lactosina la quiero tener en eso. Bueno, la tengo en eso también, pero esas en las noches. Otro día yo les explico eso. Por aquí voy a dejar las estadísticas de actualmente cómo está la moneda. El Draco. Por ahí sacaron una nueva moneda, se llama Hydra. ¿De dónde era? En otro video. Les digo una que otra cosa sobre respecto al juego. Y bueno, más nada. Arrancamos este año trabajando, echándole pichón a esto. Por ahí anunciaron aquí que el fin de la hiperinflación, a lo mejor a alguien, a lo mejor a alguien, puede ser, a lo mejor haga un video medio explicativo. Porque hay personas también que me han explicado, que me han explicado, no, que me han preguntado cómo es eso de la baja de la hiperinflación. Cómo se ven las cosas por fuera, o que les explique algo de, no sé, yo ni siquiera soy, este, como es que, economista. Solamente veo noticias. De todas las ya saben, cuídense y nos vemos la siguiente. Coño, que no les peguen los micrófonos. Coño, que no les peguen los micrófonos.